bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo un juego que he encontrado en steam que me gusta me gusta el rollo que tiene me gusta el rollo que tiene sinceramente sí me gusta tiene pase de batalla esto termina creo que en cinco días aquí tenemos el pase de batalla donde podemos conseguir recompensas si las canjeamos por cierto sólo tengo cinco diamantes por ese nivel 2 si voy subiendo el nivel y consigo por ejemplo no sé si creo que si no a ver déjame ver si si subo de nivel como ven me queda poco consigo otros cinco diamantes que en total son 10 fijaros que cada cosa de aquí cuesta x diamantes por ejemplo los créditos son mi créditos te cuestan 5 diamantes esto que es permanente de por hecho que se refieren a que cuando terminen la beta está cuando salga el juego tendrás obviamente no esta ropa disponible al igual que también nos dicen que esto es permanente el llavero para el arma a mí de todo me ha gustado esto pero es que esto no sé si es permanente o no de todas formas seguramente me coja la ropa está o me coja alguna de estas pero es que aquí no pone que sea permanente claro no pone que sea permanente si no estaría chulo estaría chulo estaría chulo vale tenemos la tienda donde podemos comprar ropita y todo el rollo a mí me dieron bueno creo que a todo el mundo les dan 1500 me parece y bueno me compré cosillas que me gustaron como por ejemplo la máscara esta también la tengo antes de empezar a jugar os quiero enseñar otra cosita más tenemos varias configuraciones la ligera la media y la pesada yo la pesada aún no la he jugado cada configuración obviamente si es media ligera y pesada cambia sus armas no las puedo seleccionar supongo que subir algún tipo de nivel pero tenemos por ejemplo aquí una m60 que es la que lleva ahora mismo tenemos un lanzallamas y también tiene pues lo que estoy viendo aquí rpg 7 enlace misiles interesante sólo tengo hecho la configuración ligera que es la que me mola por si no perdona oye la mía vale esta es la mía ya sea yo digo oye aquí tengo configurado bueno pues como a mí me ha gustado no lo que está probando el gancho para subirte las paredes etcétera aunque te puedes hacer invisible también con el dispositivo de ocultación menuda chapa os estoy dando pero es para que veáis el juego más que nada por si acaso alguien aún no lo ha visto digo pues os doy esta pequeña chapa y bueno tengo también la configuración media que en la media tenemos estas armas de aquí bueno más cositas por aquí no la tirolina por ejemplo etcétera vale aquí por ejemplo tenemos rayos sanador esto que no lo he probado porque está bloqueado y luego la torreta centinela que es la que llevo que no está mal no está mal llevo dos granadas fragmentación incendiaria y mi mina explosiva eso lo que llevo y aquí pues obviamente podemos cambiar nuestro personaje le podemos poner pues lo que tengamos disponible dicho esto vamos a echar una partida a ver cómo sale nos podemos encontrar aquí con partida rápida torneo campo de práctica y tutorial yo estoy jugando únicamente partidas rápidas para ver cómo va el rollo vale nos toca este mapa que no está mal es entretenido aunque me gusta más el otro pero bueno creo que hay tres mapas en total creo creo ojo creo vale este es el lobby pues si a lo mejor dices hostia que hay otro que también va en media pues voy a cogerme ligera o voy a cogerme pesada que no hay ninguno en pesado etcétera y podemos ver también las skills que llevamos aquí venga vamos a ver aviso que no soy ningún pero es que yo he empezado a jugar hace nada no me interese es normal a great day de mí i mi mano no de maña nos de maña la verdad aún y no Mata a nuestro compañero Voy a poner esta Vale, lo he eliminado Interesante, yo estoy jodido Me voy a esperar, eh Podemos revivir al compañero también, por cierto Me voy a esperar, no voy a hacer el loco Pero no Me ha roto la pared, loco Vale No puedo revivir a mi compañero Vale A lo mejor ha salido a mi compañero, eh Uy, me está disparando Desde ahí arriba Es que, es que, es que había visto algo Al mata a mi compañero por intentar Resucitarme Genial todo No hace gracia lo de insert coin Eh, mi compañero Hola Vale, está yendo por allá Estaba mirando arriba, pues aún estaba el otro tío Vale Vale, mira que detrás He puesto mala barra, eh Hijo de su madre Vale, ya sé que arma lleva Ya sé que arma lleva Seguramente se va en ligera Seguramente se va en ligera Yo voy a quedar fuera donde están ellos, eh Para intentar cubrir de fuera Así Cuando venga alguien Lo verán Vale, creo que ese me ha visto, eh Perdona, ay Ese hostia que me usa Eh, no entiendo yo Las hostias que mete aquí la gente Pero, pero tío Que hostia me ha dado ahí Vale, vale, vale Vale, vale Genial Genial Hay que evitar que roben, eh Ese se rompió mi mina, puede ser No lo sé Le he tirado mal Le he tirado muy mal He visto, he visto He visto, no he visto Vale, eh Me ha visto en arriba Qué bien Espero que Vale Perfecto Perdonad Es que El tío este Cómo se ha movido Que bien lo he visto Vamos los primeros, eh No he explicado cómo es el juego Pero básicamente Os estáis dando cuenta, ¿verdad? Es decir Necesitamos Eh Coger dinero Llevar a las máquinas de cobro Y luego Esperar ahí Esperar A que El dinero Pues eso Que dices Estoy en mal sitio Me he explicado mal Creo ¿Quién me ha disparado? Hostia Que padrón La gracia está Sin monedas De reaparición Hostia Que putada Y solo queda este Que putada Que locura Que locura De habilidad Tiene ese ¿De esa quita dinero? Tenemos 6.000 solamente Por las veces Que hemos muerto Creo Cada vez que mueres También pierdes dinero Hay que robar una caja fuerte Conseguís el dinero Lo llevas a un punto seguro Lo proteges Para que no te lo quiten Y así es como Se consigue el dinero Y quien Tenga más dinero Gana Y ya está Y si eres malo Como yo Pues Solo he matado a dos Bueno He tenido partidas Un poco mejor que esta Pero vamos Que No he jugado tantas No he jugado tantas Vale Acabo de ver a uno Vale Pensé que había unas escaleras Ahí Os lo juro Las escaleras están aquí Hostia Que me voy Para abajo Del todo Menos mal que esto Se quede grabado Mis compañeros van a decir Esto es gilipollas ¿Qué coño hace? Vale Se están largando Con el dinero ¿Puede ser? Puede ser que sí Zorra de afuera Se están largando Con el dinero Se están largando Con el dinero No llego Bueno Los segundos Vale Hemos quedado segundos Los segundos Me refería al tiempo De arriba ¿Vale? Bueno Eliminaciones 2 He muerto 5 veces Bueno Mi equipo ha estado Equilibrado conmigo ¿No? Pero han hecho más puntos que yo He hecho 1800 Claro Solo he hecho un objetivo Nada más He asistido una vez Bueno 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 Una partida de un manco Que Hace lo que puede Dicho esto Os dejo por aquí el gameplay Espero que os haya gustado Intentaré grabar otro A ver Que tal sale Y Nada Si os ha gustado Ya sabéis Dejar un like Compartir Y nos vemos En el siguiente gameplay Un saludo Y a curarse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!